Música Que reine la paz, el trabajo y la unión Que los políticos entiendan que el pueblo ya eligió El país fue con civismo a cumplir con su deber Y lo único que pide es que se cumpla la ley Felicito a los ganadores Y al que no ganó también Hagan oposición constructiva Que eso el pueblo lo ve bien Por primera vez en la historia Los que pierden felicitan Y hoy todos reconocen Que fueron elecciones limpias Fomentemos el respeto Vamos a trabajar y a estudiar Este país se merece Que lo sepan gobernar Quisqueya fue libremente Su destino a forjar Háganlo bien No defrauden O le vocearán a ustedes La odiosa frase Se van Se van Se van Ya se van Se van Se van Se van Se van Se van Señores, nosotros seguimos avanzando no solo en la tarde sino también en el programa y ahora aprovechamos para compartir las informaciones de deporte con el periodista José Cáceres que desde su casa cada domingo viene a compartir con nosotros los procesos y sobre todo como el deporte va dando sus pasitos en la apertura así que hoy pasamos factura para ver como ha sido este proceso si ya se inició o están tratando de tomar algunas medidas para poder darles rienda suelta a todo lo que es el deporte en República Dominicana Bienvenido Cáceres Muchas gracias Meralda, buenas tardes a todos los amables de este evidente domingo familiar hoy tenemos muchas cosas interesantes, positivas y un tanto negativas y es que vamos a comenzar con la hormiga atómica, el inmortal Luis Colonia de Santiago quien ha ingresado en el hospital home luego de sufrir COVID-19 ya gracias a Dios ha salido de cuidados intensivos, está en una sala regular y vamos a escuchar de su propia voz un cortecito de Luis Colonia como él dice ya que está bateando las rectas duras contra el COVID y que le está ganando el juego cuatro carreras por una a esta enfermedad Bueno, vamos a ver Hey mi gente, ¿cómo están? Quiero agradecerle a todo el que se ha preocupado por mi salud Quiero decirle que he estado muy estable en realidad en ningún momento he estado en un estado crítico he sabido manejar las cosas bien, las cosas se hizo con tiempo gracias a Dios, todo está marchando bien ya pronto tarde regreso a mi casa y quiero decirle a la gente, ustedes saben que yo estoy impuesto a batearle a los piches más duros que han visto en este mundo y está el COVID-19 ese COVID-19 lo que es un pichecito de liga menor ese pichecito le doy yo por los pies ahí está tirándome cingas a los 29 millas por hora afuera y yo está andando de fa, andando de fa esperando que entre para darle su colchazo como dicen los fanáticos quillosos que yo uso colch pues yo le tengo un colchito preparado al COVID-19 y se llama Dios así que bendición mi gente Bien, continuamos con el espacio señores el pasado domingo elecciones nacionales todo el mundo ya conoce victoria en primera vuelta para el PRM y en el campo deportivo de inmediato los comentarios especulaciones y es que ¿quién será el próximo ministro de deporte de la República Dominicana dentro de casi 40 días? hay se están barajando algunos nombres yo no quiero señalar uno en específico ni decir uno ni otro porque en la política que es un mundo muy complejo hay negociaciones que uno nunca conoce ¿quién es el director del comando deportivo del PRM? el buen amigo Francisco Camacho quien es presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo también está con un movimiento deportivo el colega Alberto Rodríguez desde Llanquillas no puedo decir cuál de los dos será pueden venir negociaciones a último minuto yo recuerdo cuando en el 96 cuando Leonel Fernández ganó una lluvia de nombres como 6 o 7 aspirantes que eran peleleístas sin embargo Leonel Fernández movió la boda de cristal entró la mano y sacó la carta y salió agraciado Juan Marichal que no estaba ni mencionado por asomo por eso digo como la política es compleja vamos a ver qué va a pasar con el próximo ministro que tendrá una gran responsabilidad y una carga bastante fuerte de cara a rodar el deporte dominicano tras esta pandemia del COVID pero eso implica Cáceres pienso que quizás esto implique que lo que había pautado de la apertura de las instalaciones deportivas los entrenamientos de los atletas esto paraliza un poco toda esta dinámica que se estaba proponiendo y este inicio de de que ya el deporte diera pasos importantes para empezar a trabajar porque en una definición de quien va para allá ya el el Danilo pues está no va a implementar nuevas medidas tampoco porque ya en pocos días ya un mes o pocos días ya va a tener que abandonar el puesto entonces que se bate en términos de eso mira Ameralda como el COVID es tan complicado así mismo es el deporte en dominicano el pasado lunes el ministro de deporte anunció que para el pasado miércoles que tuvimos a ocho que iba a reabrir los entrenamientos de todos los deportes sin embargo el pasado martes en la noche Luisín Mejía presidente del comité olímpico dominicano señaló que él no estaba de acuerdo con que se abrieran los entrenamientos de las diferentes federaciones he conversado con algunos presidentes de federaciones están muy cautelosos la mayoría no quiere abrir sus atletas están en riesgo aunque ese entrenamiento a puerta cerrada no quieren exponerlo porque ellos dicen que el primer atleta que se contagie se le va a pegar a la federación entonces es un mundo muy complejo el COVID no tiene a nadie en la frente que diga yo lo tengo entonces esa situación ahora mismo estamos en una parálisis total porque los presidentes de federaciones no quieren exponer a sus atletas otros señalan que la mayoría de los atletas son militares y estuvieron acuartelados hasta el pasado domingo de las elecciones nacionales y en sus campos por allá por aquí lejísimos ahora le van a dar algunos días de descanso y algunas federaciones quieren abrir el próximo lunes con más cautela que la OMS porque ciertamente colocar atletas aunque sea con un protocolo de distanciamiento es un poco difícil y vamos a ver cómo se maneja este caso como tú bien dice ya el ministerio de deportes es muy poco lo que puede hacer porque ya los días constitucionales se le están terminando y va a tratar de dejarle eso a la próxima gestión bueno y entonces ¿qué más tenemos? ¿habrá algunas imágenes o alguna otra información que quieras compartir con nosotros? tengo unas imágenes ahí señores Stanton el bateador del equipo de los Yankees le dio una línea en plena cabeza al pitcher japonés Tanaka una recta de Tanaka de casi 90 millas la bola salió del bate directamente hacia la parte de arriba de la oreja derecha lo tumbó de inmediato un lineazo ustedes están viendo las imágenes ahí y esto obligó a que lo llevaran al hospital que sufrió una conmoción cerebral regresó al estadio pero ahora está en día a día estos bolazos son bastante difícil porque es una bola que así mismo como llega rápido así mismo se devuelve hacia aquí y no le dio tiempo a nada al lanzador japonés Tanaka a defenderse gracias a Dios está en observación y las grandes ligas también están en observación porque quieren comenzar el día 24 y anunciaron un partido entre Jan y Boston lo cierto es que varios peloteros han dado positivos algunos de los que no han dado positivo pero han tenido contacto con otros han sido equipos y ciertamente tanto la grande liga como la NBA están manejando el hobby bastante bastante fuerte en Orlando Miami que será la sede de la NBA ha habido un rebrote en esta semana ya varios equipos han cerrado sus entrenamientos y lo cierto es que el hobby está dando más duro que las primeras dos guerras mundiales que se celebraron en el siglo XIX bueno la verdad que eso complica las cosas porque inmediatamente un atleta da positivo ya los otros también tienen que tomar nuevas medidas y pienso que si es necesario postergar pues esa apertura de los entrenamientos pues que se haga porque es peor que todos caigan en en contagio con el COVID-19 lo grande esmeralda que ellos no tienen tiempo para ya rodar más porque estamos en julio pues prácticamente sería perder la temporada completa y hay varios billones de dólares porque ha habido una pausa real por el COVID por tres meses ellos tienen que cumplir con eso tanto la NBA como la grande liga y en Estados Unidos las empresas no relajan yo te pagué tienen que cumplirme o viene la demanda y todos sabemos cómo se maneja la justicia norteamericana bueno pues entonces Cáceres gracias por todas estas informaciones esperamos que verdaderamente las cosas puedan empezar a tomar su curso normal pero si hay que dar pasos atrás es lo importante porque yo creo que preservar la salud para nuestros atletas es un detalle que debe tener la primacía en este sentido y sobre todo este COVID que todavía pues no no quiere bajar la guardia eso implica que hay que pensar las cosas muy bien en nuestro país todavía se barajan muchas cosas en términos de quién pudiera ser la cabeza del Ministerio de Deportes pero vamos a esperar que la elección pueda traer a una persona que le duela el deporte que tenga capacidad para manejar y sobre todo que venga con una maleta llena de muy buenas medidas para que este COVID 19 no afecte a ninguno de nuestros atletas así que gracias quiero finalizar con noticias y es que la exelección nacional de Juana Castillo del CEIBO se vio involucrada el pasado martes en una en un pleito intrafamiliar de pareja y desgraciadamente en ese en ese conflicto pues llegó a la vía de hecho y ella incidió varias puñaladas a su pareja este murió y ahora está detenida Juana Castillo medallista panamericana medallista centroamericana en la década de los 2000 al inicio una vida muy turbulenta que hace un par de años también fue atracada en su propio CEIBO que recibió algunas heridas muchas contusiones en la cabeza y una vida tumultuosa que desgraciadamente ahora termina con esto y está apresada vamos a ver cómo se maneja esto si fue en defensa propia y hubo ya un cúmulo de cosas y tenía alejamiento de su pareja lo cierto es que es muy lamentable que esta atleta dominicana una ciudadana del CEIBO se haya visto envuelta en esta situación bueno pues muy lamentable la verdad un caso muy triste pero vamos a ver cómo se resuelve esta situación de verdad que qué pena nos da que haya tenido un final tan trágico esta situación y ojalá eso sirva para otras parejas que están a veces en violencia intrafamiliar pero no toman las medidas y los correctivos a tiempo y estas son las consecuencias a las que se llegan finalmente así que entonces si es todo por hoy gracias que pasen feliz tarde y sigan con la programación de Domingo Familiar bueno seguimos con más de Domingo Familiar de Domingo Familiar Domingo Familiar Domingo Familiar Domingo Familiar Tú, mi Dios, preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón, aliencia eterna que sellaste con tu amor. Tú, mi defensa, mi refugio. Tú, mi Dios, precioso Jesús. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón, aliencia eterna que sellaste con tu amor. Tú, mi defensa, mi refugio. Tú, mi Dios, preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón, aliencia eterna que sellaste con tu amor. Tú, mi defensa, mi refugio. Tú, mi Dios, precioso Jesús. Precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al cordero que nos trajo salvación. Gracias por ver el video.